¡Buenas noches y bienvenidos a un año más al espectacular concurso de divinas, Yo Viva 2008! Prepárense para una venada llena de sorpresas. Este año, por primera vez en la historia del concurso Yo Viva, la elección de la ganadora, de la más divina, correrá a cargo de ustedes, queridísimo público. Tras una larga y ardua selección entre las más de mil o dos mil candidatas que se han presentado, la organización del concurso Yo Viva 2008 ha seleccionado a las tres finalistas que conocerán a continuación. Pero antes, veamos cómo ha sido la convivencia que se ha organizado para ellas desde el concurso. Centro Vídeo En un puerto italiano, a pie de la montaña, vive nuestro amigo Marco, en una fil de morada. Hay que vivirla solo aquel que piensa que está solo y que está mal, que tiene que saber que no es así, que la vida de nadie es solo y que siempre hay alguien que está. No hay que llorar, no hay que llorar. Tú eres igualita que va, Harrington, y tú te aprendiste el texto de memoria a propósito. Coño, que es imposible aprendérselo solo oyéndolo por los altavoces. ¿Por quién me has tomado por gilipollas? Los altavoces me ayudaron a recordarlo. Pueden encontrar también, quién sabe, un producto maravilloso. ¡El negro zumbón! ¿Verás las estrellas? ¿Qué es lo primero que harías si ganaras el concurso Yo Viva 2008? Ponerme teta. Si yo ganara, si yo ganara Yo Viva 2008, yo desearía, desearía que la huerta de Murcia se conservara de por vida.